Mi mujer me estaba llamando Estaba contigo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Uh, 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 uh Yo estaba en la disco perreando Uh, uh, uh Yo estaba en la disco perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gastes Me creo y yo te he tirando los huesos Por taricotas te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Y Ana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser impiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua, besé Porque ella entraba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Ua, yo estaba en la disco peleando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco peleando Eh, 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 ua Yo estaba en la disco peleando Hey, I was doing just fine before I met you I drank too much and that's an issue But I'm okay Hey You tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart I moved to the city and I broke down firing Four years, no calls And now you're looking pretty in a hotel firing I, I, I can't stop No, I, 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 I can't stop So baby pull me closer in the backseat of your rover That I know you can't afford Write that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner of that mattress Is that you slower from your room And back in more than me And you never get in love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!